Cuéntenos por favor, adelante usted. Así es, muy buenas tardes, indicales que en este momento nosotros nos encontramos a la entrada a lo que es la localidad de Santa Marta, en la carretera antigua a la Cochabamba. Podemos observar la fila de vehículos que se encuentran varados en este lugar. En el primer bloqueo nosotros nos encontramos, en este momento vamos a comenzar con los vecinos, ellos están pidiendo que pare el tráfico de tierra, es lo que han manifestado. Y hay otro grupo de personas y conductores que se encuentran perjudicados, que también están pidiendo poder pasar. Vamos a tratar de comenzar con algunas de las personas que se encuentran en este lugar. Señora, buenas tardes, ¿cuál es el motivo del bloqueo? ¿Cuál es el motivo del bloqueo? El que se da de allá. Amigo, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué están bloqueando en esta parte? Discúlpeme, va a llegar la dirigente enseguida. Doctor, podemos observar que hay un grupo de vecinos que están a la entrada de Santa Marta, en este caso, realizando un bloqueo. Ellos están pidiendo garantías para la agencia y esos dueños que se están adueñando, en este caso, de terrenos en este lugar. Están exigiendo que se acabe el tráfico de tierra en esta zona. Es lo que han manifestado, doctor. Podemos observar, este grupo de vecinos se encuentran bloqueando la carretera. Hay otras personas, los conductores, los motorizados, están pidiendo poder pasar, ya que ellos se encuentran en medio de ambos bloqueos, ya que el otro bloqueo estaría en el puente, pasando Santa Marta, doctor. Podemos observar, en este lugar ha comenzado también a llover, las personas se sienten perjudicadas. Adelante, doctor. Alberto, pero me parece allí que la gente no sabe por qué está allí, o no sabe, no entiende por qué está en ese bloqueo. Me da esa impresión porque usted ha intentado preguntar a dos o tres personas y no le dan razón, o sea, solo hablan de tráfico de tierra. ¿Podría usted preguntar dónde es el tráfico de tierra? ¿Están loteando? ¿Se han entrado alguna propiedad? ¿O qué es lo que está pasando? Inténtelo, por favor. Ahora, ahora vamos a trasladar la pregunta. Muy buenas tardes, señora. Ustedes están denunciando tráfico de tierra. ¿Dónde sería este tráfico de tierra? Aquí en la comunidad de Santa Marta, en nuestra comunidad de nosotros, estamos apoyando a la señora, a la dueña. En este caso, ¿a quiénes están ustedes diciendo que son los que hacen tráfico de tierra? ¿Quiénes son los que estarían realizando? Es un tal Cocolizo, que es más conocido aquí en el barrio. Él es el que se está apoderando de tierras ajenas, digamos. Tierra que no es de él, ha sacado falsificando el documento. Y eso es lo que queremos nosotros, estamos apoyando a la señora, a la dueña, digamos. En este caso, ¿de cuántas hectáreas de tierra estamos hablando, señora? Aproximadamente nueve hectáreas de terreno son. Eso es. ¿Ustedes están realizando este bloqueo aquí en la carretera? Aquí desde las once y media de la mañana estamos. ¿Van a controlar todo el día? Sí, todo el día. Todo el día. Bueno, doctor, ellos están acusando a una persona de que se habría tomado tierras que no le pertenecen, falsificando documentación en lo que manifiestan a esta hora de la tarde. Podemos observar muchas personas que también caminan para poder buscar transporte, ya que se encuentran perjudicados, no pueden pasar. Bueno, Albertito, entiendo que es un tema, es un conflicto privado entre una persona y otra que le están queriendo quitar nueve hectáreas. Y la gente ha salido a bloquear la carretera, la vía pública. Y allí hay un tema particular, es un tema privado que debería ventilarse en los estados judiciales. Y la gente está acerrado el tráfico. ¿Usted está exactamente dónde? ¿En San José o en Santa Marta? Nosotros estamos a la entrada de Santa Marta, en este caso, antes de llegar al segundo punto de bloqueo que se encuentra en este caso, en el puente. Nosotros hemos caminado hasta este lugar, ya que aproximadamente la fila de vehículos está a un kilómetro, debido a que no se puede pasar por este lugar. Nosotros hemos caminado hasta este lugar y es a la entrada de Santa Marta, en este caso, doctor. Un poco más adelante entendemos que hay otro bloqueo, pero ese bloqueo es en razón de que todas las comunidades de El Torno, Alto Espejo, Espejo, creo que la Forestal, están protestando contra unas concesiones mineras. Porque hay concesiones mineras y que la gente de la comunidad está advertida de que esa explotación minera que esperan iniciar en la zona podría terminar con los acuíferos, que son las vertientes que vienen de la parte alta de la cordillera y que vienen y que van hacia Portachuelo, Buenavista, toda la zona del Parque Amboró. Bueno, no solamente eso, también afectaría El Torno, incluso quizás hasta el mismo río Piraí. Pero entiendo que usted va a pasar ese bloqueo, si es que le permiten, y va a ir a ver el segundo bloqueo, que tiene que ver con un tema general. Entonces, bueno, lo espero en su próximo contacto. ¿Sí? Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estoy también en contacto con Gritvia, es nuestra compañera de trabajo, Gritvia está en La Paz. Buenas tardes, Gritvia, ¿cómo está usted? Cuéntenos, ¿está usted allí en La Paz? ¿Hay un problema en la caja petrolera o son los trabajadores de médicos y ramas afines? ¿Es correcto? Adelante, por favor. Así es, gracias, don Jorge. Muy buenas tardes. Saludamos también a la audiencia de la red Giga Visión. A esta hora de la tarde nos encontramos en la avenida Arce, en la caja petrolera, donde pacientes y médicos están realizando un mitín de protesta a esta hora de la tarde, exigiendo también lo que es insumos médicos para esta entidad. Vamos a hablar también con los pacientes oncológicos. Muy buenas tardes, ¿cuál es la exigencia de ustedes? Buenas tardes. Nosotros somos pacientes de oncología y pedimos la exigencia de medicamentos y el mejoramiento también de nuestros equipos, ya que por culpa de ese motivo nuestras quimioterapias son reprogramadas y tenemos que esperar, y hasta ese momento nuestra vida corre peligro. ¿Ustedes desde cuándo están exigiendo eso? Bueno, nosotros estamos exigiendo ya buen tiempo porque casi más de dos años es que los equipos no tienen un buen mantenimiento y siempre dice que está bien, que está bien, y tenemos que seguir esperando para nuestras quimioterapias. También nuestros medicamentos no llegan a tiempo y es por eso que nosotros reprogramamos, reprogramamos las quimioterapias que nosotros recibimos como pacientes oncológicos. Muy bien, gracias. También vamos a hablar con algún personal del hospital. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cuál es la exigencia que ustedes tienen? Bueno, la exigencia se basa sobre todo en la falta de medicamentos, el no funcionamiento del equipo de tomografía, el equipo de desonancia, la falta de ítems que lamentablemente la Oficina Nacional a cargo del doctor David Martínez lo tiene en custodia. Son más de 26 ítems de dermatólogos, urólogos, traumatólogos, cardiólogos, etcétera, que el doctor Martínez no devuelve a la departamental La Paz. Y como no hay estos colegas, se sobresatura la consulta, las cirugías se reprograman, etcétera. Hay una deuda de más de 8 millones en medicamentos, como decía la paciente oncológica, que lamentablemente las empresas farmacéuticas no quieren proporcionar a la petrolera medicamentos porque se les debe más de 30 millones de bolivianos como departamental La Paz que la Nacional debería cancelar, ya que la Nacional desde 2005 se agaza a lo que se llama el aporte de las empresas públicas mediante el CIGEP, que es de más de 4 millones y medio que mensualmente entra o debería entrar a la departamental La Paz. ¿Qué otras medidas de presión pueden asumir ustedes? Bueno, como ahora han visto, esto es más que todo apoyo a los pacientes oncológicos. Más adelante se van a unir los pacientes de diálisis, los pacientes de cirugías, etcétera. Quiero que entiendan el doctor Martínez y el doctor Delgado, que es el administrador departamental La Paz, que esto no es un movimiento político, no es un movimiento de los médicos, es un movimiento de los pacientes que se quieren medicamentos, que se quieren que funcionen sus equipos de diagnóstico, que se quieren ítems. Es por eso que los médicos vamos a seguir movilizándonos. Muy bien, le agradezco y bueno, de esa manera es que se está llevando a cabo este mitín de protesta en la caja petrolera, puesto en la ciudad de La Paz, exigiendo una buena administración de esta entidad. También los pacientes oncológicos estaban pidiendo el buen funcionamiento de los equipos, además de insumos médicos. Con este informe volvemos a este estudio. Muchas gracias, Grecia, muy amable, gracias, muy gentil. Volvemos en cualquier momento con usted. Alberto, ya está usted en el otro bloqueo, ¿no? Todavía. A ver, cuéntenos, Alberto, cuéntenos de qué se trata. Le agradezco. Albertito, vuele por favor al segundo bloqueo, ¿sí? Gracias, estamos, creo que hemos terminado con usted, ¿sí? ¿O hay algo nuevo allí en el lugar? Bueno, doctor, no, continúa aquí el bloqueo. Nosotros nos vamos a atrasar hasta el otro punto, que está más o menos aproximadamente a un kilómetro, en el puente, la entrada de Santa Marta. Vamos a atrasarnos a este lugar para dar un próximo contacto. Albertito, muy gentil, muchas gracias. Hablamos ahora de un secuestro que se registró en el Chapar, el pasado fin de semana, ¿no? En el Sinaota, ¿puede ser? Sí, es. Donde un joven de Piyo Arrasola fue sacado de una discoteca, y creo que pedían como un millón de dólares por su rescate. ¿Qué le está tiene la historia? En un audio que se viralizó por redes sociales, se hablaba de un secuestro en Sinaota, el municipio de Tiraque, en el departamento de Cochabamba. Michael Arrasola habría sido la persona que habría sido secuestrada de una discoteca que indican sería de su señor padre, en el cual señalaban incluso este secuestro habría sido hecho de manera errada y que se habrían equivocado de persona. Los secuestradores incluso llamaron al padre, y este mismo grabó el audio que escucharán en unos momentos, que se viralizó por las redes sociales, donde pedían alrededor de un millón de dólares para poder liberar al joven Arrasola. Sin embargo, fue indicando que no se debían hablar a la policía porque ellos tendrían incluso contactos dentro de la institución Verde Olivo. Ya, pero yo no tengo plata, se equivocaron de persona, amigo, pregúntale a mi hijo, yo apenas sobrevivo ya tengo ese local. No sé, no sé, eso ya depende, vos. Ahora, ahora me dice. En tus manos está la vida de tu hijo. No sé, pero ahora si no tengo plata, ¿dónde voy a sacar tanta plata, hermano? Conseguí, conseguí. Pero nadie me va a prestar esta vida, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes cómo es esto, amigo? Eso, 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 ya montélo, eso, ya montélo. Si no, tu hijo nomás, ya se va a pasar, no se procede. Tengo amigos, me pueden prestar, pero no, yo no sé, pues, nada de eso, amigo, ¿cómo lo hago? Pero por eso, vos prestaste, pues, ¿sabes? ¿Sabes? Así como tu señor humillaba a la gente y dice, no tengo, para mí no es nada de 100 mil, ahora de 100 mil que compreste, pues, un poco más. Ya, escúchame, dame tiempo, pero ¿me puedes pasar con mi hijo? Ahorita, ahorita contigo no vas a poder hablar, tu hijo está de viaje, vas a hablar con él mañana, de todos modos te vas a escuchar un audio y mañana vas a hablar con él, ¿me estás escuchando? Ya, dame tiempo, por puta, la verdad, se equivocaron de persona, en serio, amigo, a ver, plata. No, no, escúchame, no quiero quilombo, no quiero quilombo. Así como quiero avisar a la policía, cualquier cosa, porque no tengo informante adentro, ya sabes. Ya, pero yo, ¿cómo voy? Ahora dime, amigo, yo, ¿cómo voy a conseguir esa plata? Es harto. Preguntale a mi hijo, a ver si tenemos plata o no, él sabe perfectamente. Dile a tu señora que se movilice. A mí no me veas con la cara de pendejo. No te estoy diciendo, yo solamente te estoy diciendo, sincera, esa plata, ¿dónde voy a sacar? A ver, dime, amigo. Ya, ya, y según tú, ¿cuánto puedes conseguir? ¿Cuánto? Es que no, 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 en la mano no tengo, ¿sabe? Mi hijo. Él te va, yo creo que ya la... ¿Cuánto puedes conseguir? Bueno, diez mil dólares puedo querer prestar de un amigo, que tengo amistades, pero te juro por ello yo no tengo plata. Mi hijo sabe, pregúntele. Es que se equivocaron de persona, pero yo me mantengo en ese local que tengo, amigo. No, escúchame, ya sabe lo que llevo. Por lo menos conciendo unos cuatrocientos mil o nada. Bueno, en las redes sociales el padre difundió un video en el que con lágrimas le pide a los secuestradores que le entreguen a su hijo y que además les asegura que se han equivocado, que él no es la persona indicada porque no tiene dinero. Juan Carlos Azazola, padre de mi hijo, Michael Azazola, que anoche pasó un secuestro. Llegaron a mi casa cinco personas encapuchadas y se lo llevaron bien armados y todo eso, se lo llevaron. Y luego me hacen una llamada con un rescate de un millón de dólares, que algo que yo no conozco, ¿de dónde tanta plata? Y dije, yo pienso que se ha equivocado de persona y no sé, es harta plata. Yo les dolaría al señor ministro, por favor, ayúdeme con esto, a encontrar al comandante general de la policía o fiscalía. Por favor, les dolaría. Sí, no saben qué momento me está pasando esto a mí. La verdad, no lo sé y no me encuentro palabras ahorita. No sé, no lo sé. Y para agradecer así, por favor, hoy día me tocó a mí. No sé, esa desgracia nunca me lo imaginé. Puede, mañana, pasado, puede pasar esto a cualquier padre de familia, así humilde como yo. No sé, por favor, yo quisiera, les dolaría. Por favor, ayúdeme a encontrar a mi hijo, Michelle, por favor. Ya les ruego. Les pido así de corazón, por favor. Yo amo a mí, yo soy bien humilde. Yo no me encuentro así, ¿qué es un paso esto? El director nacional de la FELCC dio a conocer luego que después de varios operativos de grupos especiales en el Chapare, los secuestradores posiblemente se sintieron acorralados, y dejaron en libertad al hijo del dueño de la discoteca, estamos hablando de Michael Arrasola, lo dejaron en la carretera hacia Bulobulo, luego de haber estado encerrado más de 24 horas. La policía sigue buscando las pistas y espera lograr con mayores elementos de juicio para identificar a esta banda de secuestradores, dijo el jefe policial. La persona habría sido secuestrada prácticamente del negocio de su padre, que es un karaoke y discoteca al mismo tiempo, y debido a ello es de que se ha extremado y se ha conformado un equipo de crisis para realizar el trabajo en diversos sectores que posiblemente esté esta persona. No nos olvidemos que un secuestro siempre se trata de buscar un lugar seguro. Nosotros teníamos que encontrar ese lugar seguro donde esta persona estaba privada de libertad por sus captores y al mismo tiempo, supuestamente, esta persona estaba siendo golpeada y maltratada, debido a que este trabajo que se ha realizado y los cercos que se han ido realizando, esta persona ha sido puesta en libertad hoy en horas de la madrugada aproximadamente tras cuatro y media de la mañana, que han recibido la noticia de los padres y el equipo se ha movilizado para ir hasta Bulobulo, entrarlo en la carretera y traerlo de retorno a su hogar. Él está haciendo su revisión médica para corroborar lo que él nos indicaba y las lesiones que pueda tener. Y debido a ello también que se le va a tomar una declaración informativa y vamos a tratar de extraerle los datos que nos puedan colaborar y corroborar para poder dar con el lugar donde él se encontraba y asimismo dar con los captores. Bueno, dentro de algunos operativos que ha realizado la FELGENES, se han realizado algunos arrestos que se presumían que tenían contacto y relación con este hecho y se ha ido descartando por esas personas arrestadas. El presidente Luis Arce habló de el inicio de la era de la industrialización, una era que estaría marcada por su gobierno. El diputado Héctor Arce, del ala de vista, dice que la era de la industrialización la inició Evo Morales. Cuando regresemos los detalles. La década de los sesentas dividió los países industrializados de los no industrializados. Bolivia inició su largo camino hacia la industrialización con decisiones estratégicas. En menos de dos años de gobierno garantizamos los recursos y estamos construyendo 43 plantas industriales. Para consolidar la industrialización en Bolivia había que tener en nuestras manos un componente básico. La química básica.